Hola, ¿qué tal? Esto es Jota de Tecno. Hoy vamos a mirar la top 10 de aplicaciones para el iPhone. Vamos a empezar. La número 10 sería TeamViewer. Realmente para mí es una aplicación maravillosa. La usaba ya desde hace un tiempo entre máquinas, pero al salir por el iPhone es increíble. El TeamViewer lo que hace es, uno instala esto en una Mac o en una PC, después lo instala en el iPhone o en otra PC, y lo que me habilita es manejar esa otra computadora totalmente de manera remota. Yo lo uso muchísimo entre el trabajo y mi casa. A veces dejo en el trabajo, en el estudio, la máquina haciendo renders muy grandes que duran muchas horas, y las dejo haciendo el fin de semana. Vengo a mi casa y desde acá, desde mi casa, voy controlando en la máquina qué está haciendo. Cuando termina por ir a hacer un render, la pongo a hacer otro render. Y así sucesivamente. Cuando voy al lunes está todo hecho y no tuve que quedarme sentado esperando que haga el render. Así que, bueno, eso es uno de los muchos usos. Pero al salir para el iPhone es maravilloso. Me voy a meter. Porque ahora no tengo que ni siquiera depender de estar en mi casa, en una máquina, para verlo. Lo puedo hacer directamente en la calle. Bueno, la aplicación 9 sería esta. El Tetris. El videojue querido Tetris. Nada más que este es un poco más renovado. Desde IE. Y bueno, no hace falta que muestre mucho cómo se maneja un Tetris, ¿no? La 8 es Rolando. Básicamente lo que hay que hacer en Rolando es tocar a los bichitos circulares. Y una vez que los tocan, cuando mueven el aparato, gira. Y la base del juego es similar a muchos juegos antiguos, como por ejemplo el Lemmings. Que es conducir a estos bichitos a la salida. Y bueno, para hacerlo se van a encontrar con muchos obstáculos. Para saltar, mueven, deslizan el dedo por la pantalla y salta. Para seleccionar más de un Rolando, hacen una selección. Y así llegan. Esa sería la salida. Así que simplemente lo arrimo a la salida. Y llegó. La aplicación 7 sería esta. Real Football. Así que bueno, es muy sencillo usarlo. Tienen botón A y B. Con el B pasan. Con el A hacen un tiro largo. Con esto se deslizan. Cuando mueven el dedo más para deslizarse. Así, un poquitito, trota. Un poquitito más, corre. Y con el A mismo patean al arco. La sexta aplicación sería esta. El NBA Live. La verdad que también está muy bien hecho. Es de eSports. Y como verán, los gráficos son también muy buenos. Entonces acá tienen, para controlar el jugador. En este lado. Y acá tienen los dos únicos botones a usar. Para sacar la pelota. Para tirar la pelota. Depende de que si tienen la pelota. Los botones van a cambiar. A que no, si no tienen la pelota. Pero bueno, básicamente es parecido al de fútbol. Tienen dos botones. Y para dirección. Con este paso la pelota. El quinto juego. Es este. Es el Real Racing. Obviamente. Un juegazo de carreras. Simplemente. No tienen que acelerar. Solo tienen que frenar. En el caso de quererlo. Para frenar. Tocan la pantalla a cualquier lado. Acelera automático. Acá tienen los datos. De la carrera. La posición. La vuelta. La vuelta. Pero bueno. Es un juego realmente excelente. La sensación al manejarlo. Es muy bueno. Diferente a otros juegos. Así que bueno. Yo con los juegos de carrera. Aunque tengo unos cuantos instalados. Yo siempre me quedo con este. La aplicación número cuatro. Sería Nova. Un juego en primera persona. También excelente. Otra vez de GameLoss. El modo de usarlo es muy sencillo. Con esto se mueven. Con esto disparan. Y con esto. Tocando la pantalla. Y moviendo el dedo. Giran. Así que es muy sencillo de usarlo. Pueden escuchar su propia música. Que tengan en el iPod. Desde acá. Acá tiran granadas. Y acá. Eligen el arma que están usando. Esa flechita que está ahí. Me indica donde tengo que ir. Así que. Pruébenlo. Es un excelente juego. Un juego que es legendario. Que apareció. Por primera vez. En Zidia. Antes de que existiera. El App Store. Y que sigue siendo. Uno de mis juegos favoritos. Aunque esta ya es la versión dos. Es el Labyrinth. Un juegazo. Y que ahora con el dos. Se amplió. A infinitas posibilidades. Básicamente es. Como está en el. Básicamente es. Simplemente llevar la bolita. De metal. Hasta la meta. Tenemos un montón. De niveles. Para elegir. Lo maravilloso que tiene. También este juego. Que se lo puede jugar de A2. Así que. Eso también es muy bueno. Ir compitiendo. A ver quién llega primero. Usando el acelerómetro. Tienen que mover la bolita. Hasta llevarla. A la meta. Obviamente. Elegí un nivel. Extra sencillo. ¿No? En este caso. Pero. Si pongo un nivel. Un poco más complicado. Bien. Esto ya es un nivel. Un poco más complicado. Inclusive. Con el dos. Se convirtió también. Hasta en un juego de ingenio. Donde tienen que ir tocando cositas. Para que se abran puertas. Y de acuerdo a eso. Ver a dónde tocar. Bueno. Bien. Ahí se me cerró todo. Y obviamente. No podía faltar. En el top 10. La aplicación. Número 2. Dandle Shop. Es adictidísimo. Muy sencillo. Y. Como verán. Es muy sencillo. Simplemente. Es un tipito. Que va saltando. Salta solo. Yo no lo toco. Para que salte. Lo único que uno puede tocar. Es. Para que dispare. Van a aparecer bichos. En el camino. Y simplemente es. Ir lo más. Alto posible. Y el número 1. Sería. El GTA. Es. Es muy diferente al juego de consolas de GTA. Es más parecido al GTA original. Lo ven todo desde arriba. Obviamente en 3D. Pero desde arriba. Y. Simplemente. Bueno. Acá tienen el. La dirección del personaje. Acá es para disparar. O para pegar. Este es para hacer como un salto. Este es para patear. Y cuando me arribo un auto. Acá tengo un botoncito. Para meterme en el auto. Y ahora los controles cambian. Este es para ir marcha atrás. Esto es para acelerar. Esto es para disparar. Y acá la dirección es. Tengo el mapa de Liberty City. En donde estoy. Todos los lugares. Y como el GTA 4. Y como el GTA 4. Contó con un lugar. Por el GPS. Del auto. Voy. Hasta ese lugar. Me va indicando en el mapa. Pero bueno. Después el juego es básicamente. Igual que el GTA 4. Ir haciendo misiones. Puedo escuchar la radio. Bueno. Todo lo mismo que en el GTA. Así que bueno. Esta sería la aplicación número uno. Y final. Espero que. Les haya servido. Que alguna aplicación por ahí no la conozcan. Aunque es raro. Porque son todos clásicos. Así que bueno. Pruébenlas. Nos vemos en la próxima. Yo me quedo jugando. Chau. Chau.